En el momento de la ejecución también el objetivo es buscar sinergias y buscar eficiencias para obtener un diferencial adicional a lo que se había previsto en el proyecto. En ese sentido, algunos de los temas que podemos mencionar que usualmente se hacen dentro de Repsol son sinergias operativas y logísticas con nuestros socios en los proyectos y a veces con otros operadores de explotaciones cercanas a través de compartir servicios, compartir herramientas de perforación, el tema de la logística que es muy importante en el caso de nuestro país, compartir logística en cuanto a transporte vía barcaza, a transporte aéreo, ductos de recolección, también muchas veces los yacimientos, los lotes están relativamente cercanos y se pueden diseñar sistemas de recolección que sean más eficientes. Se buscan sinergias con otras empresas dentro del grupo, el hecho de que seamos un grupo internacional con presencia en muchos países hace que a nivel de Perú se buscan sinergias entre las distintas empresas que tenemos en Perú. A nivel regional nosotros tenemos operación en Bolivia, tenemos operación cercana en Bolivia, en Ecuador, también compartimos con ellos eficiencias que se pueden lograr a nivel regional y por otro lado a nivel mundial también hay determinados proveedores de envergadura mundial que se pueden negociar a nivel mundial, se pueden hacer acuerdos marco a nivel mundial. Y por otro lado también compartir dentro de las empresas del grupo las mejores prácticas, no que el abastecimiento de Perú se maneje por la suya, sino que pueda compartir con sus colegas de otros países qué cosas dan resultado, qué cosas no, qué riesgos han sucedido en otras operaciones para tenerlos presentes. Otros temas de eficiencia, bueno, las áreas de compras y contrataciones tienen planes anuales de adjudicación con indicadores, objetivos de ahorro, en general dentro de todo el grupo tenemos planes de reducción de costes y objetivos de ahorro y tenemos planes de incentivos relacionados con los ahorros, tenemos un sistema de calificación de proveedores, nos parece muy importante darle mucha importancia a los proveedores con los que trabajamos porque muchas veces los costos están originados, uno ha planificado exactamente el costo que va a tener y el fracaso es que por haber contratado con tal vez el proveedor que no era el adecuado, por haber buscado un diferencial tal vez mínimo en un precio, resulta que el proveedor finalmente no era el más idóneo y eso termina echando por la borda toda la planificación y todos los costes que habíamos planificado tener. Entonces nos parece muy importante el trabajar mucho con nuestros proveedores. Se desarrollan estrategias de negociación a través de subastas electrónicas, peticiones de ofertas, negociaciones directas, tenemos en cuenta el costo total de propiedad, no solamente la negociación que estamos haciendo con el proveedor, sino qué otros costes vamos a tener en materia logística, en materia de mantenimiento a lo largo del tiempo. Finalmente, y hasta acá llegábamos, el mensaje que queríamos de alguna forma dejarles, no dejarles, pero compartir con ustedes, es este enfoque en la importancia en materia de gestión estratégica de costos, la importancia de dedicarle mucho tiempo y puede ser muy estricto y metódico en la evaluación de los proyectos. Y más que en la ejecución misma de los proyectos, más que en el momento de firmar el cheque para pagarle al proveedor o de estar negociando con el proveedor, ese costo, la gestión estratégica de ese costo, tuvo mucho tiempo antes cuando decidimos que en ese proyecto íbamos a incurrir en ese costo. Y la verdad es que también cuando yo pensaba un poco en esta presentación, yo creo que esto lo tenemos que aplicar en general en las empresas en las que trabajamos y creo que también en los temas que encaramos incluso a nivel personal. Muchas veces nos encontramos, y nos habrá pasado a todos, pero cómo esto no me di cuenta antes. Bueno, nosotros lo que intentamos con esta metodología es que no nos pase eso de cómo no me di cuenta antes, porque son proyectos de una magnitud que pondrían en riesgo a la compañía si lo hiciéramos así. De hecho, hoy pensaba, después de escuchar tanto hablar de IFRS y de todo el trabajo que tenemos que hacer todos, incluyéndonos a nosotros, al grupo Repsol, para implantar IFRS, que IFRS es más o menos en este sentido un proyecto que debemos desarrollar de alguna forma con una metodología similar. Es decir, no nos sirve de nada decir vamos a pasar IFRS si nos encontramos en el momento del 31 de diciembre o el 10 de febrero, con que hay un tema importante que no planificamos, hay un área a la que no participamos, hay un riesgo que no tuvimos en cuenta. Entonces, la verdad es que nos parece que más que el hecho de los asientos que vayamos a tener que hacer o los registros contables o el informe que vamos a tener que emitir para implantar IFRS, nos parece importante ponerse cuanto antes, en nuestro caso lo hemos hecho ya hace bastantes meses atrás, planificar las distintas etapas que vamos a cumplir hasta llegar a la implantación. Tener en cuenta los riesgos, tener en cuenta, no es lo mismo si tenemos un área de informática que está dentro de la compañía, así dependemos de un tercero, va a haber mucha demanda de servicios, entonces hay que ver de anticipar, hay que ver de tener proveedores confiables. En definitiva, aplicar lo mismo que grandes compañías como Repsol pueden aplicar a un proyecto de hidrocarburos, aplicarlo a cualquier proyecto y en este caso a la implantación de IFRS. Tarjeta roja, pero creo que estoy en términos. Muchas gracias. Gracias. Bien, siguiendo el programa, vamos a dar paso a la participación de la señora Indira Trujillo Ramírez como panelista, para que nos brinde su opinión o algunos comentarios respecto al tema que han rotogado nuestros expositores. Tiene la palabra. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y al Colegio Contadores de la Libertad por haberme invitado a este evento. Voy a tratar de simplificar lo más posible la hora de exposición que hemos tenido, para evitar que me pongan también una tarjeta roja. Bueno, ante todo quisiera decir que la estrategia de una organización viene dada como consecuencia de la visión y misión de la compañía. Entonces, es sumamente importante que la organización en pleno se encuentre comprometida con esta estrategia para que su ejecución sea exitosa. La estrategia estará dada por los procedimientos, los pasos a seguir para alcanzar esa visión y misión, ese sueño que tiene la compañía por alcanzar y que se va a plasmar a su vez en los objetivos que ya vienen a ser las pautas concretas que espera alcanzar la compañía, tanto a nivel operacional como en las áreas de soporte. De acuerdo a las exposiciones que hemos tenido de Osvaldo Rondón y Osvaldo Rosa, creo que podemos diferenciar lo que es una gestión de costos en un proyecto de hidrocarburos, que también podría ser un proyecto minero, donde la incertidumbre, como mencionó Osvaldo Rosa, es bastante grande y entonces es sumamente importante contar con un planeamiento previo que nos permita ya en la etapa de ejecución mantener controlados nuestros costos porque, como mencionó, la variación debiera ser mínima. Aunque también debo mencionar que una gestión estratégica no significa que estemos hablando de un esquema riguroso, rígido, sino que podría sufrir modificaciones porque aparecen nuevos elementos de juego durante la ejecución del mismo. Y por otro lado, Osvaldo Rondón nos presentó lo que sería una gestión estratégica de costos en una empresa minera en operación. La gestión estratégica de costos en una etapa de proyectos, como ya dije, va a tener un punto de partida principalmente en la planeación y estará basado en indicadores, en menos indicadores que en una etapa de operación, mencionó Osvaldo Rosa, el BAN, el TIR, y en la variación presupuestal. En cambio, Osvaldo Rondón, al hablar de la gestión estratégica de costos en una operación, habló de la importancia de un análisis de la cadena de valor, un análisis del posicionamiento estratégico y un análisis de las causales del costo. En el análisis de la cadena de valor, mencionó de que, en conclusión, aquellas actividades que no agregan valor a la operación debieran ser eliminadas o minimizadas. En el caso del posicionamiento estratégico, se mencionó de que la mayoría de empresas mineras optan entre el liderazgo en costos o productos diferenciados por tener un liderazgo en costos con costos reducidos, disminución de costos. Y en el análisis de los causales de costos, tenemos que, algunos aspectos sumamente importantes a tener en cuenta, como el compromiso del grupo de trabajo, el gerenciamiento de la calidad total, es decir, de que todos los elementos de la organización debieran estar comprometidos en alcanzar la excelencia en la operación, cada uno en su nivel. El compromiso del grupo de trabajo que había mencionado antes se refiere a que, si el grupo no está comprometido con las estrategias y los objetivos de la compañía, pues se convertirá en un recurso humano que estará desperdiciando costos, por lo tanto es sumamente importante su gestión apropiada, y la utilización de la capacidad instalada que tenga la compañía. Así como la configuración del producto, porque este a su vez es necesario que mantenga su calidad y que esta no se vea disminuida, porque estamos tratando de gestionar una reducción de costos permanentes. También es importante, como mencionaron ambos panelistas, el aprovechamiento de los lazos que se tenga con clientes y proveedores para optimizar la gestión de los costos. Creo que con esto he hecho un resumen bastante general de ambas presentaciones. Muchas gracias. Muy bien. Solo para cerrar este tema que han tocado nuestros expositores y agradecerles por su valiosa colaboración, su excelente exposición. Son temas que nos dejan siempre inquietudes, preguntas, interrogantes, y que muchas veces lo escuchamos hoy, lo llevamos y en el camino se nos queda. Hoy creo que tenemos una doble misión. No solamente por el hecho de que se están implantando las IFRS en todas las empresas, sino porque es una gran oportunidad de revisar para aquellos que todos, para aquellas empresas que tienen su modelo, su sistema o su planeamiento estratégico establecido, o para implementar a todas aquellas empresas que no las tienen. Es una gran oportunidad que nos da el momento para poder realizar este importante reto. por ello, agradecemos nuevamente y les pido un fuerte aplauso para nuestros expositores y panelistas el día de hoy. Gracias.